Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os tengo por aquí como juega Marty's Talk Global en esta season 28 Y pues bueno chicos, nada más, bueno joder hemos empezado y ha habido una doble kill, lo que pasa es que no la habéis podido ver evidentemente por eso Porque estaba aquí ya la acción servida, ¿no? Bueno le acaban de meter la última y vamos a ver si consigue escapar Va a tener que pegar un salto por la pared, va a perseguir el alucano, va a intentar matar, lo tienen que frenar, le tiene la retribución para intentar salvarse Pero si se mete ahí sabe que se muere, así que va a tener que abandonar el área Bueno, vamos a ver, de momento empezamos con un 7 a 5 a favor del equipo azul, 4 bajas, 2 muertes, una asistencia para el martis Que como os he dicho ya, iba a 2-2 cuando empecé a, cuando empecé a, cuando empecé a la partida Pero justo pam pam pam, reventó a 2 y sacó una doble kill, ¿no? Pero bueno, habrá tiempo para disfrutar de más kills Espero, espero, vaya Bueno, de momento se limpia por aquí la junglita, pim pim pam pam, pum pum, se puede venir gankeo modo atún Y a ver, que es lo que sucede Ojo, uy, ese gancho magistral ha estado a punto de enganchar, ojo, están aquí esperando todos, están aquí esperando todos Están ahí agazapados, pero ojito, acaban de matar a la chavineta en medio Acaban de matar a la chavineta, le va a pillar por aquí el franco, pim pam pum, bocadillo de atún y finalizado Otra kill más por el martis, gracias a la intervención del franco Ojo, ¿le ha metido la ulti? What? Si, si, le ha metido la ulti, me da así, de gratis, ¿no? Ha dicho, calla, toma, pájaro, pam Y le ha enchufado la, y le ha enchufado la ulti en toda la boca, ¿no? Bueno, ehm, nada más, se limpia el buffo rojo, arriba puede haber traya, se termina llevando el asesinato sobre la leslie Y a ver cómo continúa la cosa Ehm, bueno, se limpia por aquí los minions, va a correr hacia la tople, ¡no! Agajo se acaba de morir un mincitaro Bueno Ojo, que le puede pillar en el modo paloma, le puede pillar en el modo paloma, bueno, acaba de ver, bueno Ahí ha entrado demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, chicos, por cierto, este es el top 1 global actual martis, ¿vale? Por si alguno no lo tal, este es el top 1 global actual martis ¡Ojo, la enganchada, que le ha metido el pajarraco! ¡Pero déjale los resets, carapolla! ¡Déjale los resets, que así puede seguir matando! Ay, si hubiera pillado ese reset, mataba a la fascia seguro Pero déjale los resets, pendejo Bueno 5 bajas, 2 muertes, 2 asistencias Aunque, de momento, la Beatrix es la que domina en oro Bueno, de hecho, la Beatrix es de su squad La Beatrix es de la squad del martis Así que probablemente la Beatrix también sea top global 4-0 y 5-2 Bueno, se nota, se nota cuáles son los que pilotan en la partida, ¿no? Los que manejan ¡Uh! ¡Ese castañazo de Xavier! No ha estado nada mal Pero no ha sido suficiente Bueno, vamos a ver Martis, que se va a meter por aquí A ver si puede enganchar a alguien ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! ¡Buenísima la entrada, papá! ¡Oh, vaya KS! ¡Vaya KSito! ¡Vaya KSito! Esto era su sexta kill Y se la robó el pan a Franco Con un básico A veces la vida es así, chicos Bueno Eh, vamos a continuar Se revienta por aquí Al pobrecillo Osito Yogi ¡Ojo! La enganchada buena Pillada al Kaya Pero no hay nadie que le haga el follow-up Vamos a ver si engancha ahí De hecho, el Franco creo que podría haber enganchado ahí Pero bueno, whatever Pues nada Eh... ¡Ojo! El Badán, 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 Badán Aunque estoy intentando pillar al Kaya Eh... A ver, es que pasa que si se mete ahí O sea, aunque tú le tires la segunda a un Kaya Al Kaya con la última Y te... Te la tira y te caza igual Aunque estés con la 10-10 encima ¡Ojo! La cagaste, pajarraco Y kill para el Miss Y tal, Dios, ¿qué pasa? Todas las kills ¡Ojo! Le están robando todas las kills ¡Cosa mía! ¡Oh! ¡Mega asesinato para el Martis! ¡Buenísima la enganchada! ¡Ojo! Que le mete por aquí Le mete por allá, por allá, por allá ¡Otra kill! ¡Doble kill para el Martis! Está absolutamente desatado Está a modo Tula desatada Y el Top 1 Global Martis Está dando mucha guerra Bueno 7 bajas, 2 muertes, 4 asistencias 7200 de oro En el minuto número 9 O sea, vamos... ¿A cuánto de oro por minuto vamos? Bueno, 4000... 4000 de oro de distancia Que le salgan al equipo rojo Pero eso sí Llevan 7000 y 7000 Eh... Los dos jugadores de las cuales, ¿no? Y ojo, le acaban de regalar anillos Creo ¿Qué le coño le han regalado? Bueno Whatever Eh... Tira la ultimate por ahí Se tienen que echar atrás todos No sé si es buen momento Porque tienen... Bastante poca vida Algunos del equipo Así que yo creo que lo propio y suyo Sería... Eh... Que banquearan mínimo Pero claro Es que han banqueado mientras... A ver, si el equipo rojo llega a responder esto Porque... No lo... No lo responden Porque creen que... Si lo responden Les van a reventar Que también es probable Pero... Eh... Si el equipo rojo llega a responder esto Se saca... Yo creo que remontan la partida O sea Quiero decir Consiguen posibilidades bastante amplias De poder remontar la partida ¿Vale? Pero... Pero obviamente Pues han dicho Mira, no vamos a responder Porque si vamos morimos Y perdemos la partida 100% Y vamos a intentar escalar ¿No? ¡Hostia! Acaba de sacarla aquí Le acaban de pillar al pajarraco ¿Ahora quieren poder intentar pillar a Leslie? Pues no Solamente le va a caer al pajarraco Pin, pin, pam, pam, pum, pum Bocadillo de atún Y la ultimate Que la enchufa al Martis Y se marca un... Imparable Bueno Uy, 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 uy Hace daño, ¿eh? Hace daño, ¿eh? Hace daño Bueno, llévala a la barda Por cierto E intenta entrarle con todo Uy, a punto de pillar al badan El badan termina matando a la chavineta Le va a meter La retri Ojo, le va a pegar a basicazos Mata al badan Se marca un godlike Va a llegar ahí el... El lora en medio Y nada, de momento La... Por cierto, la Beatrix Que no muere ni para atrás, ¿eh? La única que no ha muerto en toda la partida Es la Beatrix, ¿no? Sí La única que no ha muerto en toda la partida Ha sido la Beatrix Joder, que squeezy, ¿eh? Que squeezy la Beatrix Y bueno, le están regalando ahí cosas Joder, ya me podrían regalar a mí... A mí cosas Regálame cosas, perros Bueno Whatever No he bajado muertes Cuatro asistencias Creo que se va a pillar una armadura antigua A ver, sí Tiene pinta de armadura antigua Pero... Yo creo que para este caso Lo mejor... No sé ¡Ojo! Tranquil Que se termina marcando ¿Cuándo puedo intentarlo? Vamos a ver ¡Ojo! Ahí ya, échate atrás Eh... Yo sinceramente Creo que el Martis Tenía que haberse marcado una Atenea Sinceramente Bajo mi punto de vista Creo que... Bajo mi punto de vista Yo creo que esto era por una Atenea ¡Ojito! Que la acaba de enganchar ¡Termina sacándose un Legendary Matando al Badan! Y esto que podrían intentar Terminar la partida A ver, explota la torre Sí, revientan por ahí Va a aparecer el Kaya Vaquea también el Alucardo Mamar Ojo que han de pillar al Kaya Lo puede intentar sacar de vuelta Se marca otra kill La Beatrix Y esto que... ¡Uy! Porque no tienen minions Que si no, termina la partida ¿No? Pues bueno Eh... 23 a 10 Eh... Minuto 12 11 bajas 2 muertes 7 asistencias Aunque como he dicho antes Yo opino que el Martis En todo caso Se iba a hacer algo defensivo Se tenía que haber hecho un... Un Atenea Realmente es lo que... Lo que ahora mismo Más le puede perjudicar Es cierto que sí La armadura antigua Pues te va a venir bien Eh... Para el Leslie tal O para el Alucard Bueno Relativamente Por los golpes por habilidad Eh... A ver Lo que está diciendo Yo creo que le puede ir bien Pero creo que la tenía Ahora mismo más importante Por la fascia Porque ahora mismo Quien creo que le puede hacer Mucho daño Y eliminarlo Con los cañonazos Es... Eh... Es la fascia Claramente Ojo Ojito La Alucard Pega un salto Mira le ha enganchado Valiste verdura Chaval Valiste verdura Valió verdura Chicos Valió verdura Eh... Ojo La enganchada Del que ya es buena La fascia La termina reventando Le puede intentar pillar Nada Tiene el modo paloma Kill Kill para la Leslie Y esto se les puede llegar A complicar Bastante Si no Eh... Tienen mucho cuidado Porque ahora mismo Puede intentar matar A la fascia Se metía solo Y esto puede ser Hostia Esto puede ser El inicio De una Muy gustosa Remontadinha Esto puede ser Pues bueno Van a iniciar el lore Eh... La Beatrice Está aquí detrás La... La he visto La he visto La he visto ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios! Le acabo de devolver La vista Hostia Rifle contra rifle Rifle contra rifle Puede ser Nah Le pegó el disparo final No llega A meterle el franco Todo el foie Le tiene que perseguir Entre estos dos Tiene que meterle Tiene que meterle La ultimate Si o si Tiene que meterle La ultimate Si o si Pero la lucar Termina Reventando el lore Vamos a ver Como termina esto Pierde mucha vida Ese franco Ojito Acaba de enganchar La lucar Tira la ultimate Y no se va a poder salir Va a aparecer El resto del equipo Tiene que ir Si o si o si A por la leslia Tiene que reventar Como sea La ultimate Se la mete También se puede matar Alcaya Con esa ¡Oh! Tiró el flicker Muy bien tirado Tiró el flicker Muy bien tirado Guacho Terminó tirando El flicker Muy bien tirado Y pues nada Let's fucking go Chicos Let's fucking go Vamos al lío ¡Hostia! Castellazo Que le ha caído Por ahí Al Al pobre Martis Y a volar Bueno Vamos a ver 28-16 Ahora mismo La diferencia de oro Es solamente 2000 Así que se ha reducido En una gran cantidad El diferencial de oro Y vamos a ver Si el equipo rojo Tiene su oportunidad De brillar Vamos a ver Si la tienen Bueno De momento La leslia Por cierto La leslia Como va Puff 7-5 La leslia Le falta un item Para terminar build Y eso es Muy tu peligroso Muy tu peligroso Bueno Ojo La entrada es buena Pero se ha quedado Solo el min Visitaro Pero revientan A leslia Lo cual Vale Ok Te lo compro Te merece la pena Lo que pasa es que los puñetazos del badan pueden ser mortales Se tiene que echar hacia atrás la beatrix Se muere finalmente la chavineta Y esto que van a empezar a hacer A ser Grandes problemas Para el equipo azul Esto van a empezar a hacer Grandes problemas Para el equipo azul Así que bueno Veremos a ver que pasa Pero ahora mismo Puff Por eso estaba diciendo antes Creo que una Atenea Estaría bastante bien Porque la Fasha Eh si Evidentemente la Fasha Pues no va de la mejor manera Pero Ya lleva La aguja O sea tiene penetración mágica El reloj El tranchion Y ya tiene también la joya Y con la joya Puff Con la joya Va a poder Escalar bastante El daño mágico Mucho Solamente realmente le falta Un item a la Fasha No es poca broma Ojito La enganchada buena Le mete a ultimo Y va a intentar matarlo de nuevo Pero no lo consigue finalmente Se muere el Kaya Están ahí esperándole con todo Quiere pillar a la paloma Mensajera Pero no la pilla Están Todos literalmente metidos En el lado contrario De hecho Tienen muy buen posicionamiento Los del equipo rojo Eh Saben perfectamente Que están por aquí Ay 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 La caben Tienen la red Y acaban de reventar Por aquí al Martis Ojito que pilla por aquí Al Badan Se queda muerto Tienen que ir A todas Todas por la Leslie Que se queda con un gramo de vida Y tiene que salir corriendo Eh de hecho Si llega a tener una ultimate Del Xavier Podría haber aprovechado Para matarla Pero bueno Se quedan Digamos 4 contra 3 Kill por kill Y a ver Y a ver como la Como la aprovechan ahora ¿No? A Leslie Que se podría acercar O no se por donde se va a quedar La verdad O recuperará vida Pegándole a los minions Sería lo más lógico Pam 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 Ahí limpia la wave Y a partir de ahí Pues Recupera toda la vida Exactamente Por la batalla sin fin Bueno Vamos a ver La Beatriz Que se viene aquí abajo A limpiar El momento Es el Lord Pues evidentemente De De Pelearlo De empezar No van a poder Bueno Comienza Eh Hostia Le ha empezado el Lord Pero no Lo han dejado Ojito El Mincitaro Está tocadísimo Mincitaro Se ha ido Espérate Que la enganchada Del Franco Tira la ultimate Ojito Que se ha quedado También tocadísima Las fases Han quedado los dos Tocadísimos Pero tira un flicker Buenísimo El Xavier Y a punto de matar A SK Ya lo va a intentar Enganchar El Franco No Pega el gancho No lo consigue Castañazo Por parte del Xavier Que ahora mismo Deletea Durísimamente A Esa Terminó siendo Buenísima La Xavier Que termina reventando A la Leslie Que justo lo estaba diciendo Digo El Xavier ya con un Con un skill shot La revienta Y efectivamente Con un skill shot La revienta Y ojito Que mata también A la fascia Desde su casa Bueno Termina siendo Lord mejorado Para los chicos Del equipo azul Y ahora sí que sí Pueden enfocarse Directos Hacia la victoria Ahora sí que sí Pueden enfocarse Directos Al Estrellato Nunca mejor dicho Porque van a ganar Una estrella No van a ganar Mucho más Pero bueno Hay que sufrir Para ganar hay que sufrir Bueno acaban de pillar Al calla Callita Calla No 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 Mejor no meterte ahí Porque como te metan La ultimate Vale es verdura Bueno El Lord Ah bueno Están por aquí Joder no lo encontraba El Lord Estaba arriba Bueno Ojo la enganchada Buenísima Podría ser Uuuh Enganchó un Minion Al final Bueno Tira las metralletas Llegan los castañazos De la fascia Repelen los chicos Del equipo azul Que quieren volver A entrar de nuevo Tienen que tener Muchísimo cuidado Mucho cuidado Ojo la enganchada Sobre la Leslie Puede ganar la partida Es muy buena Va a intentar matar Al calla Pero finalmente Es pegar todo Al nexo Tiene el revivir Por si acaso Pero termina El Lord GG para el Martis Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte Número 2 De como juega Martis Top global En esta Season 28 Y bueno La realidad es que Joder justo empezado Se ha marcado Una triple kill O sea justo cuando Cuando le acabo De meterme en el O sea justo cuando Acabo de meterme En el directo Sale directamente Triple kill Y yo Hostia puta No me la contes Hostia puta Joder nos hemos perdido Una tripleta Al minuto 4 Igualmente Lleva una kill Por minuto De momento No está nada mal Le roba el buffo Azul Al Hayabusa Que literalmente Solo puede ver Como se revientan A su buffo Ojo le puede intentar Entrar con todo Al Aulus Le conseguirá pillar A Francesco Virgolini Le mete la última Y lo termina matando Termina matando El pobre nanito Le termina metiendo Todo el espadoncio Y lo deja frito Bien Bueno vamos a seguir Eh Están por aquí Perreando Bueno no Perreando no Están guerreando Chicos Están guerreando Hombre Bueno de momento 5 kills del equipo azul 5 kills de Martis La verdad es que Joder Nada mal Nada mal Ojalá 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 Mis rankers Mis compañeros Empezaran de esta manera Pero no Los míos suelen empezar 0-5 La verdad Suelen empezar 0-5 Y esas cosas Bueno Mete las sombras Por aquí El Hayabusa Cuidado que puede intentar Ir a por El Bale Aunque bueno Si llega a tirar La última de ahí Directamente diría Que no le serviría Para mucho Por el tema De bueno No le serviría Para mucho Porque tiene La wave de minions Al lado Mientras Hostia Le bloqueo Le ha bloqueado Dios que rápido Le ha bloqueado Bueno Ojo Mira Disparas demasiado cerca A ver si le consigue Pillar El tornado La estampada No le echa hacia atrás Le mete la puntita Y termina Reventando a la Leslie Le mete la puntita Y de momento 6 bajas 0 muertes Una asistencia Al minuto Número 5 Así que llevamos A casi Una Bueno si Llevamos de media Una kill por minuto Más o menos Algo más O algo menos Más o menos Así que nada El martis de momento Va en modo ruleta 8 a 4 El equipo azul Respecto al equipo rojo 6 de esas kills Bueno o sea 6 de esas 8 kills Son de martis Y Bueno Vamos a ver si tenemos Alguna team fight Ojo que acaba de enganchar Al pobre min Sitaro Que se va a ir directo Al cementerio Se mete con todo el cloud Que quiere matar Ahora todo poderosísimo Valentina Pero no la engancha Del todo Ojo Ojo Mecanito de lado Termina matando A la leslie Se marca un god Like el Mamadísimo Del martis Y esto que va a ser Joder Su séptima kill En 6 minutos Por lo cual Una kill por minuto O más Que está llevando De momento Este martis Que es imparable Y joder Y más en un martis Y más en un martis De daño A ver Si que es cierto Que el martis de daño Quizás sea mejor opción Para No sé Para la solo Q Ranked Pero Luego Si que es cierto Que el nivel competitivo Nivel alto elo O ya partidas chungas El martis Lo vas a ver Siempre De Ojo Que intenta Pillar al Hayabusa Y espérate Que le ha pegado Un ganchito Por aquí Al Hayabusa A ver si le intenta Enganchar No puede engancharlo Muere Por ahí finalmente Laulu Se entra el martis Con todo Mata al Hayabusa Con un giro De cadera De la segunda Y eso si Esto va a ser Tortugia Esto va a ser Tortuguita 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 Para el equipo Azul Bueno Nada más chicos Continuamos Con La vainuca bacana 11 a 7 De momento 4 kills más Para el equipo azul Respecto al equipo rojo Pero joder Es que 8 de esas 11 kills Son de martis 8 bajas De los muertos Una asistencia Lleva golpe de cazador Lleva fino desesperante Va cargadísimo Basta las cejas Literalmente Basta las cejas El martis Y bueno Vamos a ver Ojo Ha de enganchar A Francesco Virgolini Le mete la ulti Fulmina Al pobre Al pobrecito De la Aulus Que no paran De reventarlo Ay 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 ¿Por qué piquean Aulus? La pregunta no es esa La pregunta es ¿Por qué piquean Aulus? Ay Oh my god ¿Por qué piquean A Laulus? Dejen de hacer eso En sus casas Por favor Bueno Vamos a ver Hayabusa Hayabusa El que de tu mamá Abusa Y luego nunca rehúsa Vamos a ver A punto de morir Le mete una ultimate Con mucho daño Por cierto Mira como lo ha dejado Estaba casi en mitad de vida Y lo ha dejado A un soplido Literalmente Bueno De momento Pues bastante bien 9 bajo 0 muerto La asistencia Lleva ya la hacha sangrienta Uff Ahora va a dar Va a dar un poco De asquete A menos que se hagan Un corta curas Que no sé lo mismo Quien se lo va a hacer Ah bueno si Lo tiene franco Lo tiene franco Lo tiene franco Pero igualmente Va a ser mucho por culo Por cierto Lleva ya casi la Eh Casi el cuarto ítem El martis Lleva ya casi el cuarto ítem No sé que se va a hacer Ojo Una espada larga Entonces Rugido maléfico Me encaja aquí El rugido maléfico La verdad Aquí me encaja Un rugido maléfico Pero bueno Whatever Eh Ojito Cuidado abajo Se muere el Claudio También se muere El mincitaro Y hostia Que tiene que aparecer Por aquí El martis Para darle la vuelta Al asunto Le tiene que pegar La segunda habilidad Para intentar pillar No La justo la ha pillado En medio Le tira Una retribución Para intentar frenarlo Vale A punto No Bueno si Espérate ¿Por qué? Porque le ha dado El Hostia La enganchada Es buena Uff Se salva Por la mínima Pegando el salto Con la segunda Asesinato doble Para el Lapu Pero tiene que correr Mucho Dime que si no tiene la segunda Uy A ver si tiene la segunda Pero Hasta que punto Uy Aparece el Bale Ahí Joder Le ha tirado hasta las zapatillas De la abuela Para evitar que pudieran Matar a su compañero Y bueno Eso está bien Ha iniciado el lore En serio Ha iniciado el lore El Aulus Efectivamente El lore No ha iniciado el Aulus No sé por qué Pero No sé por qué Pero Aulus Amigo Todo bien Fumaste mota ¿Qué te pasó? Porque nos acaban de reventar Le mete la ultimate Perfecta El Milsitar Va a terminar Cayendo Ese lore Bueno Martis Que parecía Que tenía más pinta De querer matar A los demás Ojo La cabana Que la acaban de pegar Podría intentar Lirá por la Leslie Le mete la ultimate Buenísima al Franco Y terminan Finiquitando Al Hostia Uf Vaya disparo La he pegado Y terminan Finiquitando Al Martis Después de llevar Una rancha De 11 kills O sea Lleva a una Por minuto Literal Pero ¿Qué hace? Pero Tira el mono atrás Pendejo ¿Qué? ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace el pendejo? ¿Pero por qué lo tira? Vete atrás con el mono Que acaba de hacer Ese cloud What the fuck ¿Qué coño acaba de hacer el cloud tú? Se fumó Se fumó una buena mota ¿Qué acaba de hacer ahí? O sea No tiene sentido O sea Lo miras por donde lo mires Lo miras por donde lo mires Lo que acaba de hacer el Martis Es Es poco menos que No sé Que era su normalidad Pero bueno Whatever ¿No? Nada más chicos Continuamos Por aquí Ojito La enganchada Tira la ultimate Por si acaso Y bueno La verdad es que bien tirada la ultimate Es una ultimate preventiva ¿No? Porque si termina Encima suya O sea sale O sea sale al lado suya El Hayabusa no podría pillarle O sea no Tendría capacidad de dashear y tal Bueno Vamos a ver De momento 18 a 13 5 kills que le saca el equipo azul Al equipo rojo Aunque 11 de esas 18 kills Son del Del señor Martis ¿No? Son del señorito Martis Ok Pues nada A seguir A seguir Guerreando chicos 5 kills Arriba el equipo azul Y bueno Vamos a ver Ojito Tira la ultimate También la Leslie También para coger visión De donde están los enemigos De donde está aquí Todo el mundo en el campo de batalla Bueno al menos dentro de su radio De su zona Espérate que puede matar Mata finalmente a Leslie Vamos a ver Pilla por aquí al Francesco Virgolini Doble kill Podría ser triple Nah No es triple Pero casi Así que bueno Con 3 jugadores muertos Se pueden plantear Por lo menos Intentar tumbar Esta Esta inhibidora Vale El gancho es bueno Espérate a quien han pillado Joder Le han metido la ultimate Al Minxitaro Tira el fliquero hacia atrás Le mete la puntillita Mata al Franco Que hostia El Franco llevaba racha de asesinatos Hostia que gracioso El ranch El Franco con racha de asesinatos Que gracioso Pues no se si puede intentar terminar Bueno no Estará Leslie Bueno si 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 Para el Nexo Y GGG Para el equipo azul GGG Para el Martis Que tremenda partida Se ha sacado 14 kills Osea 14 bajas Una muerte 4 asistencias Así que nada más chicos Partida espectacular Del Del Martisiano Uno de los héroes Ahora mismo Más meta Sobre todo la Modalidad tanque En competitivo Y pues nada Aunque eso si En ranque Desde hace algún tiempo Que ha perdido popularidad Osea cuando Yo ya volvía a Mobile Legends Osea la perma Pique al Martis Pero ya no tanto Pero bueno Pues nada más chicos Espero que hayas disfrutado Mucho de como juega Martis To Global Y nada Dejad por abajo en los comentarios Que os gustaría que fuera el próximo To Global Que me trajera A esta sección del canal Así que nada más chicos Si sabéis Tienes abajo en la descripción El canal de Telegram El de Twitch Y Twitter Y Instagram No tenéis por abajo El recuerdo de Rojo Para suscribiros A la campaña activa de YouTube O si acabáis que salga el vídeo Si os pegáis el próximo vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós